América presenta a las dos de la tarde Toma muchos años convertirse en un gran luchador Pero él solo necesita de unos dragos Para convertirse en invencible ¿Cuál es el estilo Eri? Son todos maestros No se pierda hasta Jackie Chan en La leyenda del maestro borrachón ¡Ay, qué demonios me dice! ¿Qué significa un cráneo cruzado? ¡Qué graciosa! Y a las tres y treinta Todos dicen que somos malos Muy malos ¿Ves? ¿Se imaginan al peor equipo de barrio enfrentando a uno profesional? ¿Eh? ¿Ves malo? ¡Atención! ¡Atención! Vamos a ver, se veía en su acción Ya, sanificado sea tu nombre Este domingo, diviértete con toda la familia En América, el canal de hincha peruano